Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de las noticias les tenemos Una segunda cobertura con lo que se ha actualizado relacionado Al tema del atentado que sufrieron algunos colegas de los medios pauteros Esto es algo un poco extraño porque ya la gente comienza a dudar Y hasta comienza a llamarlo como un auto atentado Porque se creen que si alguien debía recibir el atentado Era la posta, quien tiene de cabeza al señor presidente Y a todos estos grupos delincuenciales Que tiene que haber aquí los señores que recibieron esta reciclación Los que han defendido a Lazo y a estas organizaciones durante todo este tiempo No cabe en la cabeza que esto pueda estar pasando Y la verdad, si hay algunas precisiones que hay que ir haciendo Porque vemos que esto no se sostiene solo Y genera muchas, pero muchas dudas Esta es la situación que tenemos para contarte Lo que hay que decir es que fue un ataque, se podría decir, coordinado Porque fue dirigido para algunos periodistas En algunos casos los pendrive con esta información Que se supone que tenía hasta un poco de pólvora Llegó en otros, no alcanzó a llegar como el caso del señor Carlos Vera Pero sin embargo, andan asustados los pauteros ¿Cierto o no? Aquí estamos para revelarlo Por favor, es muy importante que nos suban a la YouTube Que nos dejes tu web en el que activa la campanita Eso es lo que van a todos los medios oficiales Con el último día nos dejó la novedad De muchos intentos de atentado En los que fueron consolidados algunos y otros desmentidos Pero más directamente para los señores pauteros Señor Lenin Artieda Quien sí sufrió algún tipo de sobresalto Pero no ninguno a su salud El señor Caterva También denominado como se llama Señor Mauricio Ayora Y al señor Milton Pérez Esta situación la explicamos más a continuación Aún visto ustedes ahí como hoy periodistas de Coavisa De Teleamazonas, de TC Televisión Recibieron artefactos explosivos en sobres Con estas mismas características El único que fue abierto y detonó Fue el dirigido a Lenin Artieda Presentador de Conta el Tureto Y periodista de esta casa de Coavisa Por fortuna la explosión no le ha causado daños personales Coavisa se solidariza con nuestro periodista Lenin Artieda Con los periodistas y los canales amigos Pero de la misma forma Coavisa rechaza y en forma enérgica Esta evidente campaña de intimidación En contra de la prensa ecuatoriana Este tipo de amenazas buscan atentar En contra de la libertad de expresión Y la estabilidad democrática de este país Coavisa lo rechaza Y ratifica su decisión De seguir aquí informando Con independencia y responsabilidad Con el país Sobre todo aspectos investigativos Primero ya tenemos una línea Investigativa bastante interesante Es decir efectivamente la persona Que es la encargada de enviar estos paquetes Esperemos tener mayores detalles Ministro ¿Esta es una organización delictiva? ¿Quizá había pólvora dentro de estos petróleos? Bueno claro Esto es un sistema ¿Tienen algún indicio? ¿Algún ojo de ruta? A ver Primero Tenemos que entender Que esto sale a través de sobrecerrado Vía Digamos Vía un servientrega Salen de servientrega de Quinsaloma Tres para Guayaquil Dos para Quito Estamos verificando Qué interconexión tiene este tema del universo Como ustedes se pueden dar cuenta Es la misma composición La misma estructura Por lo tanto el mismo objetivo Esta cápsula detonante Efectivamente es la misma Es la misma en las cinco lugares Que ha llegado la Policía Nacional En algunos casos Esta carga fue manipulada Por eso es que no tuvo la energía Para poder explotar Como en el caso de Guayaquil Dependió mucho de la manipulación Que hicieron Es un sistema En el cual Como yo les decía Podría generar daños Podría generar daños Si es que se activa la carga completa Como estaba En el caso inclusive de Guayaquil Entendemos que solamente Se activó la mitad de la carga ¿No? Y eso afortunadamente Hace que Tengamos al periodista Lenin Artieda Ileso En el caso del Teleamazonas No se activa la carga Por la manipulación Es decir No tuvo la cantidad de energía suficiente En el caso del periodista Carlos Vera Se logró detener En el lugar Que se encontraba Efectivamente En un servientrega En un servientrega De Guayaquil No llegó a salir Porque la policía Se activó De manera inmediata En el caso De la radio Exa Y para el periodista Rivaneira Se entrega Una OPC De Conocoto Por lo tanto También la policía Pudo llegar A tiempo Y que no llegue A su destino final Y en el caso Del universo Estamos verificando Entonces Como ustedes ven Aquí viene un mensaje Absolutamente claro De callar A periodistas Que han sido Fuertes En su forma De ser O callar A los medios Pero yo creo Que estos mensajes No deben ser recibidos Y que yo felicito A los periodistas Que hoy han dicho De manera enérgica No nos van a callar Estos son Mensajes Absolutamente claros No son solamente Operaciones psicológicas Porque El esquema Y la estructura De esta cápsula Detonante Si hubiera generado El 100% De su capacidad De carga Pues hubiera generado Destrucción Especialmente A sus miembros Superiores ¿No? Toda la información Recabada hasta ahora No podemos determinar Si esto de verdad Se trata de un atentado Que buscaba Callar o silenciar A los comunicadores Pero lo que si nos deja Son muchas Pero muchas dudas Revenado por el ministro Zapata Y como todo Está en el tema No sabríamos Poder De donde empezar Para poder Desglosar esto Porque vemos Por un lado Que se están moviendo Las autoridades Vemos al gobernador Tabachi Que fue de Coavisa Se han realizado Operativos de control Se ha generado Algún tipo de movimiento Se ha estado Dentro de los medios De comunicación Y otra vez Reiteramos Nuestro apoyo Y compromiso Que este tipo De vendas No suceda Porque nadie Está exento De esto Lo que nos hace Dudar bastante Es la forma Coordinada Que se dio Y más allá De todo esto Que fue más que todo Un susto Porque no era algo Letal Y esto Si sabemos Cómo se maneja Aquí internamente Cuando quieren silenciar Alguien No lo hacen De esta forma Entonces por eso La gente está dudando Pero yo también Quisiera decir Que esto aquí También justamente Se dan Cuando se está Aprobando En la asamblea En el CAL Para que el señor Lazo vaya a juicio Político Vemos que hay otras Campañas de desinformación Como los honorables Que hicieron un video Por el señor Carlos Vera Jr Para esta forma De prestigiar A la asamblea Como unos videos Que están rodando Por ahí Para lo que es Apoyo del señor Lazo Cuando vemos Qué está pasando En el país Nadie se preocupa Por estos atentados Que es cierto No Hacen que la gente Genere pánico Por ahora Con estas novedades Nos despedimos Seguiremos Recaudando más información Para poder brindarte No, no, mis amigos Chau, 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 chau ¡Gracias!